Un verdadero clásico del rugby en Medellín será el que se vivirá en la cuarta fecha de la Copa Telemedellín del Rugby 15. El encuentro entre Petit Rojos y Zorros se remonta al inicio de este deporte en la ciudad. Líderes de estos dos equipos tradicionales de donde han salido numerosas selecciones Colombia, selecciones Antioquia, donde siempre han sido base y los que han mantenido este deporte a flote han sido equipos de tradición como estos dos. Independiente del momento actual de los dos equipos, será un partido en el que se juega mucho más que los puntos para la tabla de posiciones. Son un equipo que siempre los he conocido como unidos, que siempre trabajan y pues vamos a ver cómo salen este fin de semana porque yo los veo fuertes. Desde la unidad deportiva de Castilla, Petit Rojos buscará acercarse a la punta del torneo mientras Zorros quiere alejarse del fondo y la amenaza de perder la categoría. Gracias por ver el video.